Hola, me llamo José y os voy a decir mi pareja. Leona, leones. Los mejores leones son campeones. Hola, me llamo Daniel y os voy a decir mi pareja. Marco, barca. Las barcas las le dan por la ola mientras yo cultivo amapones. Hola, me llamo David y os voy a decir mi pareja. Leona y leones. Los grandes leones nunca llevan pantalones. Hola, me llamo Rubén y os voy a decir mi pareja. Jefe y jefa. Las habitaciones de las jefas tienen unas bonitas cenepas. Hola, me llamo Juan y os voy a decir mi pareja. Leona y león. Los leones se han atacado y los humanos se han estancado. Hola, me llamo Luis y yo estoy muy pareja. León, peluquero, peluqueras. Las peluqueras cortan el pelo a las nineras. Hola, me llamo y os voy a decir mi pareja. Presidente, presidenta. Las señoras presidentas no llevan bien las puntas. Perros, perra. La perra es una gran perra. Hola, me llamo Miguel y os voy a decir mi pareja. Toro, pal, pastor. Todas estas barras son bastante malas. Hola, me llamo Luis y yo estoy muy pareja. Alumnos, alumnas. Las peluqueras son muy pesantes. Hola, me llamo Juan y os voy a decir mi pareja. Campeón, campeones. Las campeonas son huevones. Hola, me llamo Marta y os voy a decir mi pareja. La reina se va a ir a mi chocita peina. Hola, me llamo María Vida y os voy a decir mi pareja. Presumida, presumida. Las amigas, madres, idas y salud, presumidas. Voy a decir mi pareja. Canary, canarias. Y las canarias, oye, y Manol, ayer. Hola, me llamo Marta y os voy a decir mi pareja. Presidente, presidenta. Las holgadas presidentas estaban siempre contentas. Hola, me llamo Ana y os voy a decir mi pareja. Prisionera, prisioneros. Los prisioneros han escapado y los guardias han asentado. Hola, me llamo Javier y os voy a decir mi pareja. Romano, romana. Las reinas de España eran romanas y un poco espartanas. Hola, me llamo María y os voy a decir mi pareja. Niñas, niños. Juega el niño con cariño. Hola, me llamo María y os voy a decir mi pareja. Pintora, pintores. Los pintores pintarán hasta los alrededores. Hola, me llamo María y os voy a decir mi pareja. Pintora, alumno, alumnas. Juegan a las lunetas las alumnas dando vueltas a las columnas. Hola, me llamo Natalia y os voy a decir mi pareja. Rey y reina. Las campeonas son las reinas. Que se visten y se peinan. Hola, me llamo María y os voy a decir mi pareja. Las exploradoras y exploradoras. Estos exploradores son buenos voladores. Tú, me llamo María y os voy a decir mi pareja. Agradecida, agradecida. Y las agradecidas ya fueron los locos y las chinas han velado.